¡Ay, el lucha, señorita! ¡Ay, tanto como yo la quise, le di todo hasta mi vida! ¡Tanto como yo la quise, le di todo hasta mi vida! ¡Ay, fuimos los novios felices, hoy todo aquello termina! ¡Ay, fuimos los novios felices, hoy todo aquello termina! ¡Javier Núñez y Marillané y Siena! ¡Ay, chico! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ay, muño! ¿Cómo hago pa' comenzar y darle alivio a mi alma? ¿Cómo hago pa' comenzar y darle alivio a mi alma? Tanto luchar y luchar y siempre la misma vaina Ay, tanto luchar y luchar y siempre la misma vaina Todo tiene su final, ya sea tarde o sea temprano Todo tiene su final, ya sea tarde o sea temprano Y más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Tanto como la he buscado, pa' que alivien mi dolor Y a ella le importa un carajo, que yo me muera de amor Más no la pude adorar, y a ella le importa un carajo, que yo me muera de amor Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos Más no la pude adorar, y al fin terminamos